Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo silenciar notificaciones de aplicaciones en Huawei MatePad 11.5. Para conseguirlo tenemos que entrar en ajustes y luego entramos en notificaciones y barra de estado. Aquí tenemos que pulsar gestionar todo y para desactivar las notificaciones de una aplicación podemos buscarla manualmente, pero también podemos escribirla en el navegador. Yo por ejemplo voy a buscar por Chrome y lo tenemos aquí. Y para desactivar las notificaciones de Chrome simplemente tenemos que pulsar aquí y para volver, para que se aparezcan, tenemos que pulsar otra vez este botón. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego.